Porque eres linda, si te quiero voy a brindarte calor Oh mi niña, te voy a querer Oh mi niña, te voy a querer Bédita linda, bella y bonita, nunca parecía una piscinita Porque eres linda, te voy a querer, quiero que seas mi mujer Porque en mi mente me llevaré toda mi vida Ay, yo te la daré con mi niña Te voy a querer Oh mi niña, te voy a querer Y me linda, a ti te quiera Pero ahí, como tú vives Eres un buen, lo que siempre yo soñé Eres el amor, que ha traído el amor Porque tú en mí, despertaste la nación Porque te quiero, te quiero mía Voy a brindarte mi amor Porque eres linda, si te quiero Voy a brindarte calor Oh mi niña, te voy a querer Oh mi niña, quiero que seas mi mujer Porque el amor de mi vida Sigue siendo tú, tú mi niña linda Si me das cuenta Que me miras Mi corazón Muy rápido Palpita Porque me miras Con ese amor Y me linda, me linda Y me linda, me linda Que contempla una flor Oh mi niña Si te voy a querer Oh mi niña Quiero que seas mi mujer One more time Give me an applause For Galicia and Almarco Caliente Caliente